saludos joder como estoy soy frogolson y ya me toca la ronda de 16 contra uno de mis suscriptores aparentemente desconocido por mí hasta ahora buceator 93 así que después de pasar a dieck que lo consideraba un oponente difícil ahora un oponente desconocido me va a destrozar porque hay que empezar quejándose se llaman en general si es versión de control tiene un enfrentamiento favorable me lo voy a quedar porque principalmente porque tiene maleficio y tienes birros muy poderosos también si lleva los elementales de tierra es difícil sinceramente conforme más juego el torneo no pongas nada dragón férico bueno me va a destrozar un poco vamos a poner este va a tener incluso un silencio si tiene cualquier remover me va a pegar de tres voy a tener que poner a este intercambiar mi drop de tres se va a poner más tres de ataque por lo que me como tres de daño al menos el silencio era peor que eso al menos así que vamos creo que voy a intentar cambiar un poco las tornas y a ver si tengo suerte esto puede salir mal si tiene si tiene maleficio de acuerdo si no tiene maleficio va a salir bien casi cualquier situación aunque lo pueda matar vale porque tengo buena continuación si tiene que gastar una descarga de relámpagos más atacar es favorable a mí además se sobrecarga si tiene maleficio pues estamos jodidos que vamos a hacer bueno un tótem le sale el de poder de hechizos bueno lo peor aquí sería lobos tal vez no 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 Aquí el maleficio sería lo peor. Otros lobos. Difurcado depende de la continuación. Vale. Seguido de ese doden si es feo. Vale. Bastante feo. No tengo... Puedo comerme... Me interesa comerme daño. Me falta un mana para toda combinación buena. Bueno, ya tiene la prioridad en la mesa. Si hubiera tenido algo de coste 3, la cosa cambiaría mucho. Pero no... Fijaos, he despreciado 3 manas. Esto es horrible. Al menos está sobrecargado. Puedo hacer 2 daños a ese, pero no tengo buena continuación tampoco. Puedo poner Draco. Pero tiene poder de hechizos. Así que si tiene otra descarga de relámpagos me lo mata. Así que creo que lo mejor es matar a ese y poner a este. Que no debería poder matarlo con facilidad. Aunque tiene 7. Así que ya puede poner... Tochacos. No ha gastado ningún maleficio. Así que estamos en muy mala posición. Estamos detrás en cartas. No le hemos gastado ninguno de sus 3 mobile gordos. No ha jugado ningún bicho gordo todavía. Así que... Si empiezan a caer los elementales... Me las voy a ver y me las voy a desear para... Para salir de la situación. Y como siempre, va a depender de lo que tenga en mano. Que ya no conocemos. De hecho, si pusiera un elemental ni siquiera lo puedo matar con... Con todo lo que puedo hacer. Me faltaría un daño. Bueno, choque de tierra. Esto es bueno para mí. Porque he gastado dos cartas casi por una mía. Estamos ligeramente mejor. Pero... Seguimos en las mismas. Bueno... Esto ya es horrible. A no ser que robe... Alguna solución. No, esto no es una solución. Encima ha robado el de cura. Vale, voy a tener que poner este. Y ver cómo se come un maleficio. Y si se come el maleficio ya la partida va... Cuesta abajo y sin frenos. Si no tiene maleficio, pues... Vamos muy bien. Bueno, puede poner también un elemental de tirra y sería duro. Pero en general me estaría satisfecho si no tiene maleficio. Lo normal es que tenga ya uno. Pero bueno, ha robado dos comandantes argenta. Lo mismo no tiene maleficio. Tormenta, relámpagos... Continuada de... Ataque elemental. Bueno, ya empezamos con los espirros que no me pudo ocupar ni siquiera de ellos. Bueno, ventaja de cartas. Doble ventaja de cartas. Vamos a ver. Segura. Sería uno ahí. Si mato eso... Dos allí, uno aquí tal vez. O no, simplemente usar esto. Hacer uno y uno. Uno y uno. Oh, la naturaleza. Chaco ventaja de cartas. Pero... Le quedan los maleficios y le quedan los tochos. Seguimos en las mismas. Bueno, ya gasto un elemental de fuego. Dracozu. Y ahí está. Ahí ya... Ya se va la partida por el retrete. Vamos a ver que robe algo que no es esto. Vale. Oye. 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 Creo que lo ideal es que mate este y deje a ser vivo por ahora. Se quedaría seis. Si me mata algo, se queda bastante tocado. Muere este, muere ese. También podría quitarle algo más de vida. Pero no. Yo creo que está bien así. Teniendo esto y esto. De curar. Vale. Por supuesto. Y doble elemental. Vale. Magnífico. Debo salvaguardar la tierra. No pudo ganar de ninguna manera. Así que vamos a aguantar lo que podamos. A ver si tuviera una mano malísima. Pero todavía no ha gastado ni un solo maleficio. Y ya me ha empatado en cartas. Me saca trece vidas. Tiene mejor mesa. Tiene infinita mejor mesa. Además, con el totem de curar. Que es el mejor. En esta situación. Y voy a robar basura. Bueno, vamos a robar dos cartas. Buscando una cólera. Estima tengo que estrellar los dos allí. Por culpa de ese totem de curar. Si ese totem de curar hubiera podido comer daño y mantener un esbirro. Y roba el otro totem. Perfecto. Necesito flagelo o muerte. Básicamente. Y el arma me mata de todos modos. Cólera. Bueno, sería... Tengo que matar. Por lo que sea, tengo que matar al totem. Ya que le está dando mucho daño. Tengo que hacer eso. Hacer eso. Hacer eso. Y rezar que no robe el maleficio ahora. A la vejez. Pero lo va a robar seguro. Porque todavía no le ha salido ninguno. Me tiene que tocar un chamán. No me ha tocado ni un enfrentamiento fácil. En todo el torneo de play HS. Los paladines eran razonables. Preparo una baraja nueva. Vamos a ver. Vamos a ver. Tendría. 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 No, vamos a jugar Pero full combo es peligroso Pero bueno, vamos a jugar full combo Podría que lo único que podría hacer es quitarme los árboles y meterme un cazador de fieras Pero contra un chamán tampoco va a funcionar muy bien full agro Los elementales de tierra son un dolor enorme Pero bueno, con el full combo por lo menos tengo un porcentaje más alto de victoria No demasiado, pero al menos Druida control siempre pierde contra chamán control Es casi imposible ganar Como siempre tienes que depender de la suerte o de un error por su parte Más que de habilidad tuya Si es que no le ha salido Con este, pues al ser un mazo más rápido y más lleno de trucos Tengo más probabilidades de que no robe lo que necesita antes de estar muerto Pero sinceramente tiene tanta carta que me destroza Que es muy difícil que no pille ninguna No sé, parece que no está Si al menos le debería salir un mensaje Ahí está Suerte Y vamos a ello Salvo segundo lo que es peor siendo agresivo Algo haremos con esto De hecho creo que voy a Voy a poner acaparador A ver si no tuviera O va a estar el primer removal Dragon Férico Bueno, eso es El mejor caso, imagino Se me han montado las cartas Voy a perder Ya no puedo jugar Las cartas que yo quiera Son las que me deje el juego Vamos a ver Si por lo menos me deja la que necesito jugar Quiero aprender Si me han dejado parece ¿Maleficio? ¿Maleficio? Eso es un maleficio No, descarga Y arma Muerde piedras Y totem Que va a salir de provocar Bueno, ese lo tengo que matar igual Lo peor aquí sería lobos Imagino Maleficio Es razonablemente Es razonablemente Aceptable ¿Dónde te golpear? Haré todo lo que digas Haré todo lo que digas Ahora es presionar con los flagelos Y ya está Y rezar Que no le salgan Los tochos Tormenta Genial para él Me falta un maná Para esto Turno basura Elemental de tierra Sería lo peor aquí O otro maleficio Pero bueno Peor elemental de tierra No tiene Lobos También estaría bien Bueno Eso también está bien Lógicamente Le ha salido el mejor Totem En esa situación Y aquí cualquier cosa Prácticamente Bueno Totem Lobos Argus Vale Vamos a ver Sería seguramente El silencio lo puedo guardar Vamos a pensar sin usar el silencio Quiero atacar con este A la cabeza Eso quiere decir Que tengo que matar Estos dos Puedo usar poder de héroe Y Flagelo Y pegar aquí Y pegar aquí con el último La otra opción sería poner este Y No es mejor limpiarme eso No, no vamos a ser tan codiciosos Elemental de tierra Ahora sí Eso es que tiene Eso es que tiene La otra descarga de relámpagos No Quería poder de hechizos No hay poder de hechizos Me pregunto Rugido 3-7 Me quedan dos manás Podría ser rugido Eh Me pregunto Y flagelo No Esto pega tres Flagelo No 4-1 Vamos a ver Si quiero que no muera Tengo que al menos Seguramente gastar Estas dos Otro silencio Hago esto Porque tengo alguna posibilidad De ganar al siguiente turno No es mucha Pero Esa no es la posibilidad Que tenía De hecho Esto me quita Toda la posibilidad De ganar Vale Vamos a ver Debo salvaguardar la tierra Y ahora bueno Necesito que se confíe Con un elemental de tierra Pero si pone los dos Tampoco puedo hacer nada Bueno ya no puede poner los dos Provocar No Totem Vale Vamos a pegar aquí Lobos También sería duro No No tiene lobos Pues gano No ha robado Lobos No ha robado Esperaba totalmente Que pusiera Un provocar Y Dabble hubiera dado Suficientes turnos No ha robado No me ha robado No hay Bueno, al menos no he perdido 2-0. Vamos a intentar ganar. A ver si la mano acompaña. Juego primero. Me ha quedado para hacer Yeti en segundo turno. Pero un chamán siempre tiene buenas respuestas a ese tipo de cosas. No te la he traído un Federico o no, por favor. Dame descanso una vez. No puede ser todas las partidas igual. Me obliga a gastar uno de mis silencios. Totem 1-1, por favor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Puedo darle la necesidad! Vale, y nos robo. Perfecto. Muy buena jugada. Por desgracia va a tener que estar matándole Totem un buen rato. Tengo 3 cartas. Vale, vamos a ver si tiene alguna defensa buena contra esto. Totem, ¿qué busca? Bifurcado. Y descarga. Genial. Está sobrecargado. Así que imagino que será Totem lo más frecuente. No, no voy a gastar este todavía. Sería un poco ir a lo loco. Si tiene que poner Totem es muy bueno para mí. Vamos a ver que tenga la segunda descarga de relámpagos. No, parece que tiene mil cartas para... Han salido mil removas. Lleva cuatro seguidos y ese es el quinto. Bueno, el de curar, por favor. Esto no es para curar, es verdad. No lo llevo en esta baraja, además. Tengo el combo en noveno turno, pero no creo que esta vez consiga llegar sin que ponga. De hecho, si robo una estimular, podría ganar al siguiente turno si no pone lobos. Albus es suficiente, me va a matar al 5-1. Creo que voy a limpiar ese. Y si no pone provocar o me lo mata, todo gano, pero va a ser difícil. Solo tengo tres cartas, además es el combo. O sea que si me pone provocar, me frena totalmente la mano. 100%. Así que todo va a depender de este turno. Si no sale Totem de provocar, gano. Vale, pues creo que gano. Pues nada, paso al top 8 con mucha suerte, sinceramente. Pero ¿qué se va a hacer? El juego de cartas a veces sonría a los que más lloran, por lo visto. Hasta la próxima.